Pues la verdad es que no son fondos a mayores, es una forma de financiar la deuda o de financiar el déficit que pudiéramos tener. Dicho de otra manera, ahora estamos acudiendo a los mercados en la Junta de Castilla y León y esta es una fuente más de financiación, pero no de más gasto, sino de cómo financiamos lo que estamos gastando. Nosotros estamos acudiendo a los mercados, somos de las comunidades autónomas que no tenemos que acudir a este fondo de liquidez autonómica y esta es una fuente más de financiar este déficit. ¿En qué medida vamos a acudir a él? Pues en función de las condiciones de mercado, depende del tipo de interés que se nos ofrezcan, el plazo de devolución, cuál va a ser el periodo de carencia, pero lo que sí que debe quedar claro es que no se trata de fondos que podamos destinar a más gasto, sino de un instrumento de cómo financiar el crédito al que hace de nuestra comunidad autónoma que ya lo tenemos financiado a través del mercado y que podría ser más interesante, depende de las condiciones de tipo de interés, a través de otros mecanismos. En todo caso hay que tener en cuenta que nos adentramos ya en un momento de recuperación de las reglas fiscales y lógicamente en un escenario de déficit cero, no va a haber un déficit que financiar y por tanto de poco sirven instrumentos de financiación de un déficit si no vamos a incurrir en déficit las comunidades autónomas. Hay por otra parte otra cuestión de hoy que hemos pedido varias comunidades autónomas que se trate del asunto de la financiación de las comunidades autónomas. La presidenta de la conferencia sectorial es la ministra de Hacienda, no ha asistido a esta conferencia sectorial, pero hay un debate en este momento sobre la financiación singular que piden los separatistas de una comunidad autónoma y nosotros qué estamos pidiendo, que se nos informe, que la participación sea entre todos y lo que a todos afecta, entre todos se decida. No tiene ningún sentido que la financiación autonómica de España se decida en Suiza con unos partidos separatistas. Nosotros queremos que la financiación se decida entre todos, contando con la opinión de todas las comunidades autónomas. Hoy podía haber sido una buena ocasión, no ha sido así, en todo caso somos bastantes las comunidades autónomas, una gran mayoría que hemos pedido una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de la financiación autónoma, que no queremos que sea singular, sino que queremos que sea en condiciones de igualdad para todos. Gracias por ver el video.